Esto tendréis que firmar, señora. Valencia lo exige, yo os lo demando. ¡Firmar! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Voto a tal! Valencia lo exige. ¡Firmaré! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡No firmaré jamás! ¡Antes me arrancaréis la vida! ¡Lo es bien! ¡No firmaré jamás! Y vosotros, vosotros, mis fieles vasallos, mis leales servidores, ¿qué hacéis? ¡No hay nadie que me defienda! ¡No hay nadie! No, no hay nadie. Todo es soledad y silencio. ¡Estoy sola! ¡Sola! ¡Sola! ¡Dios se matará! ¡No! ¡Pero no te infiréis! ¡No firmaré jamás! ¡Muera conmigo el honor de Valencia! ¡Sorte! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Que se le ha caído encima la arquía. Bueno, pero ¿y la reina? Está desmayada. Eso es del susto. Enseguida se le pasa. ¿Pero cómo ha ocurrido esto? ¿No estaban preparados para recogerla? Sí, señor. Estábamos preparados estos dos y yo, pero se ha tirado por otra ventana y aunque hemos corrido... ¿Qué van a haber corrido? Andal, aunque se hubiese tirado por la misma, fíjese. Pues sí, valiente faena. Bermudez, en cuanto la reina despierte, vamos a repetir este plan. Me parece que no. ¿Cómo dice? Que me parece que no vamos a robar más. Aquí su majestad se ha cargado el arco. ¿Qué? ¿Pero qué dices, hombre? Eso, que se ha cargado el arco y ese foco. Pues sí, no puedes poner otro. Qué va, si esos ya los habíamos traído del otro decorado. ¡Qué barbaridad! Así como se puede hacer cine. Míralo ahora aquí.